Es un gusto estar aquí hoy, mi nombre es Valeria Varas, yo soy antropóloga y también he trabajado en diseño gráfico. En la actualidad trabajo con mujeres en el Instituto Nacional de las Mujeres y yo soy poeta, dramaturga y también he escrito libros de prosa. Hay dos libros míos publicados en Chile, uno de historias juveniles y otro de historias personales, de experiencias personales durante mi vida joven en Chile. Tengo dos nacionalidades, la costarricense y la chile. Y para mí ha sido un gusto que me hayan invitado a hablar sobre la Biblioteca Nacional, porque ha sido una institución que, aunque de manera un poco somera, pero yo he venido tratando de conocer desde sus orígenes. Por eso puedo decir que la Biblioteca Nacional ha jugado desde sus inicios un papel muy importante en la creación de la nación en Costa Rica. Como ya lo han mencionado historiadores como Stephen Palmer e Iván Molina. Después de la independencia en Centroamérica y una vez que el país se separa de la Unión Centroamericana, se necesitaba que las instituciones estatales se estabilizaran y crecieran. Pero también era importante que se recreara un discurso nacional oficial, un discurso costarricense. No solo un discurso centroamericano, sino un discurso de la patria. Y este proceso se estaba dando también a lo largo de toda América, después de la independencia. Los aspectos que van a aportar significativamente la culminación y origen de la nación costarricense son, por ejemplo, la publicación en el periódico oficial de los documentos históricos y estadísticos en 1881, los cuales le imprimen unos orígenes históricos a la patria. Y la fundación ese mismo año de archivo nacional. Más tarde, en 1887, la creación del Museo Nacional y la realización por primera vez de una celebración patria, al conmemorarse la guerra contra los filibusteros. Nunca se había hecho una fiesta de la patria costarricense. Junto a estos elementos se funda en 1888 la Biblioteca Nacional de Costa Rica, la cual desde sus orígenes hasta hoy se ha dedicado a establecer políticas, programas, proyectos y acciones dirigidos a promover la educación, investigación, recreación y cultura nacional para la prestación de servicios. No ha sido solo un lugar donde uno va y se sienta y busca un libro o algo por el estilo. Pero más que ninguna de estas instituciones mencionadas ha sido la Biblioteca Nacional la que ha aportado la preservación y difusión de las culturas nacionales, expandiendo sus salas, cobijando y promoviendo diferentes aspectos de la investigación, el conocimiento, las artes en todas sus manifestaciones, en la biblioteca, se realizan actividades, se ponen exposiciones de cerámica, de fotografía, de pinturas, etc. Desde mucho antes de la pandemia, bajo la dirección de Laura Rodríguez y el personal que trabaja con gran esmero en la institución, la biblioteca ha cobijado a diferentes personas para resguardar y exponer sus trabajos. Ha sido una casa del quehacer cultural nacional tan necesaria en tiempos de la globalización y, por favor, la digitalización. Entonces es necesario que existan instituciones como esta para que con su brújula nos ayuden a marcar el rumbo de un país con toda su diversidad. Con la pandemia se ha transformado para muchas personas, grupos, organizaciones, en el alero que nos proporciona, y me incluyo, una puerta a la conexión virtual, poniendo a disposición de la cultura, la ciencia, la investigación, las artes, porque aquí no solo van los que escribimos, los que pintan, van los que investigan, los que hacen filosofía, las personas que hacen historia, arqueología, antropología. Entonces ha puesto a disposición de todas ellas su capacidad humana y tecnológica para no aislarnos y, por supuesto, seguir construyendo una Costa Rica diversa y pluricultural.